Durante tres días, unos 60 representantes de consejos y gerencias de las cooperativas de servicios educativos se reúnen en el Hotel del Sur para desarrollar el segundo congreso. Las cooperativas participantes son COPEJOBO, RL, COPECOSEIC, RL, COPEDUTEC, RL, EDUCOP, RL, COPESOLIDARIDAD, RL, URCONSON, RL y COPECELI, RL, las cuales se reúnen con el objetivo de crear la Federación de Cooperativas de Servicios Educativos. La nueva federación agrupará a estas cooperativas que se dedican a facilitar servicios educativos, con el fin de darles representación y defensa a sus intereses. Además, pretenden fortalecer al movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Para amalgamar agendas, para intercambiar experiencias, para articular acciones en conjunto, que nos permitan reforzar la contribución que hacemos desde este modelo de empresas a la economía nacional y a la política pública de educación en Costa Rica, ofreciendo alternativas de participación ciudadana en el desarrollo de la educación. Con esta federación se pretende promover más lo que hacen. Son instituciones educativas, colegios, escuelas, etc. Incluso abrir otras posibilidades como tener colegios vespertinos para gente que trabaja, gente que es miembro del movimiento cooperativo también, de otros negocios cooperativos, pero que por ejemplo no han terminado primaria, no han terminado secundaria, o que necesitan otras estrategias de formación y educación. También como parte del Congreso se cuenta con la participación del presidente de la Unión Cooperativa de Enseñanza de Madrid, España, Fernando Fernández. España lleva muchos años practicando el sistema cooperativo de enseñanza. Aquí en Costa Rica está empezando. Sí, creemos que tenemos una experiencia muy interesante que trasladará a los compañeros de aquí, de este país, y que ojalá en esta experiencia y este asesoramiento y los errores que hemos cometido, y que ellos no los cometan, etc., pues pueda servir para que aquí despegue un movimiento cooperativo de enseñanza, que está empezando pero que tiene muy buenas perspectivas, que allí en España evidentemente lleva 30 o 40 años asentado ya. Esta actividad se lleva a cabo durante tres días en el Cantón Generaleño. ¡Gracias!